Música Música Venga de frente Vámonos Camino pato, derecha, adelante, izquierda, atrás Música Música Camino pato Música ¡Gracias! ¡Gracias! A la izquierda adelante Seguro avanzando, siempre avanzando Un poquito a poco, vea, 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 vea Vea, 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 vea Seguro полante, vea, vea Seguro izquierda adelante Bueno, izquierda adelante ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días square de mí Santa María de la Mesa La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un aplauso a la Virgen.